Se planteó junto con varios sectores que son de productores, instituciones como el INTA, el Ministerio de Agroindustria, además de los sectores profesionales, Colegio de Ingeniero Agrónomo, el Colegio Médico Veterinario, de discutir un nuevo escenario para la ganadería a partir de algunos cambios que se produjeron a partir de diciembre con cambios macroeconómicos, por ejemplo con el tema del levantamiento de retenciones al maíz, la quita de una baja de las retenciones a la soja, el tema de la apertura de algunas flexibilizaciones de importaciones, el tema de aumento de la tasa de interés, eso hizo que haya cambiado el escenario para la rentabilidad de los ganaderos y ponga en discusión. ¿Y cuáles son las opiniones generalizadas sobre estos cambios que debe afrontar la actividad ganadera, también en comparación con el auge que ha tenido la agricultura en la región pampeana? Sí, nosotros, bueno, Argentina es un país productor de cereales muy importante, es el tercer productor en materia de maíz, en materia de soja, y en materia también, el primero en cebada, es un gran exportador de estos productos, el tema es que nosotros pretendemos, y también somos de la opinión, que sería importante que estos productos se transformen de proteína vegetal, no sean solamente para la exportación, sino que solamente se está usando el 2% en general de los granos, se han transformado en proteína animal, es decir, porque esto tiene un impacto no solamente en la cuestión ambiental, sino también un impacto en la cuestión social, generando puestos de trabajo. Nosotros vemos que si 10.000 toneladas de grano para la exportación, generan 15 puestos de trabajo, y 10.000 toneladas de grano para producir transformada en proteína animal, puede generar 700 puestos de trabajo.